Chantachán Mirad chicas Ya no hay agujeros Que bien, mirad la pared El rol que se está matando de rascar por el suelo Me gusta mucho chicas este color Me encanta como ha quedado ese color Queda muy fino y eso que le faltan Pues ponerle todos los muebles Mirad el raúlico Mirad, ahí lo tengo rascando Después de trabajar sigue con su casa Mirad que hombre más trabajador tengo Bueno chicas, pues hoy sí que celebramos El cumpleaños de la Arabia Y nada, estoy un poco indecisa porque lo iba a hacer aquí en mi comedor Pero no lo sé, es que ayer terminemos de pintar Recogí un poco el comedor como ya habéis visto en la introducción Y no sé chicas, de verdad no sé si hacerlo aquí o hacerlo abajo donde mi mamá o qué hacer Pero bueno, donde lo haga, lo que sí sé es que os vais a venir conmigo Que hoy me vais a acompañar en este día Os voy a enseñar lo primero como el vídeo ya se subirá después del cumple Entonces os voy a enseñar lo que le he comprado a la Arabia Para regalarle, os voy a enseñar un regalo Os voy a ir enseñando poco a poco Os voy a enseñar poco a poco Estoy esperando que me llame el chico del mural Que no me ha llamado todavía Para ir a buscarlo Yo lo enseñaré también Tengo que terminar de comprar lo que son las bebidas Coca-Cola y eso Y bueno, yo os he ido enseñando poco a poco todo La decoración en sí Lo que es Las torres y lo que van a preparar Os lo va a grabar Mi cuñada y la Indira Así que os pasaréis por su canal Para verlo, chicas Y yo os voy a subir Lo que es solo regalo La comida Y luego ya el cumpleaños Pero como hacen la decoración O sea, como la preparan Como se encargan de la torre y demás Ya os digo que lo va a subir la Indira a su canal Así que os paséis por ahí Para verlo Que hacen cosas súper bonitas También os van a subir Como peinan a las niñas Y como se peina la Indira Que las va a peinar mi cuñada Y nada, chicas Que ya está Que comenzamos el vídeo Que es el día del cumple de la Arabia Así que acompañadnos en este día ¿Verdad, mi amor? Y eso, chicas Que nada, que luego nos vemos Chao Bueno, chicas Pues nada Estamos aquí en la cocina Os vamos a enseñar Yo y tu hermana SES Que está aquí hermana SES Hola Os vamos a enseñar Los regalos de la Arabia Que le vamos a envolver Yo le he intentado coger cosas Que le sirvan Para el colegio Y para el invierno Que los van a necesitar Y cosas de provecho Así que nada, chicas Os voy a ir enseñando Lo que le hemos cogido A la niña Lo primero que le he cogido Para el colegio Que le gustaba Es este zapatillero Para el cole Para la gimnasia Es de chupachús Mirad, tiene aquí el detalle Del chupachús Mirad que chulo Así con la cremallerita en azul Pues bueno Porque se lo piden en el colegio Y estuvimos mirando Y este le gustó Y este le gustó Entonces se lo cogí Para regalárselo Este zapatillero Me parece muy bonito Así en rosita Toma, guárdalos Luego también le cogimos Para el cole Le cogimos esta mochila Chicas Mirad De la mini En rosa Es un rosa Como Como metalizado Un rosa metalizado Muy bonito Con negro Y dorado Me parece súper bonita Tiene aquí el bolsillo de adelante Para meterse el estuche Y eso Luego a los lados Tiene con goma Para meterse la botellita del agua Tiene los bolsillos a cada lado Es bastante grande Como ya va a ir a primaria La niña Que pasa este año Pues le he cogido Un poquito más grande Por detrás Esto es todo así Rosita Como caramelizada No sé Es muy bonita Este no va Espere Toma, hijo Bueno, pues la mochila De la mini Que me parece súper bonita También le cogimos No hay nada Sí, estaba vacía Hay que meter las zapatillas De la Arabia Vale, chicas No entres Espera Luego le cogimos A juego Este estuche De la mini También Que se hacen junto Ya lo veis Que es igual Con dos compartimentos Porque necesita ya Con dos compartimentos Lleva el asa Para agarrarlo Así como un dorada Me parece súper bonito Ya os digo Que se ha cogido Un poco la mochila Va Me parece súper chulo Luego le cogimos Estas deportivas Que se las cogí Se las cogí en rebaja Chicas Me partieron súper bonitas Mira Qué chulas De la cos Súper finas Con la puntera así redonda Lleva las letras En rosa palo Mira No es de cordones Esas que se meten así Llegar y poner Para que se les sea más fácil Tiene aquí el detalle En rosa palo Me parecen muy muy bonitas Y para el colegio Le cogí estas Este niño lo caja Madre de la mura hermosa Madre mía Madre mía Manasés Mira chicas Me parecen súper finas Me encantan las zapatillas finas Así blancas Así que estas Pamerinas Le cogí también las deportivas Que se las vamos a regalar Venga Manny Mételas a la caja Y luego le cogí Un par de conjuntos También Para regalárselos De los muchos Que le cogí Le vamos a regalar estos dos El día de su cumple Pero ya os digo Que le cogí un montón de ropa Ya para el colegio Que ya os lo enseñaré Y bueno Lo primero que le cogí Fue este vestido camisero Mira En verde militar Me parece súper bonito Este color Mamacita Sí cariño Tiene las mangas así Con el botoncito Y así Lleno de botones Estos dos bolsillos Aquí tiene la goma en medio En goma Y así Este vestidito Este se lo pondré Con las deportivas Y le quedará súper bonito Luego también Toma Me voy a dejar aquí También le metí Este Le cogí este Que es así También vestido Pero este es como He vestido su adera De la mini Vale chicas Que si es este niño Es imposible grabar con él Ya estoy sola Así que Perdonarme Pero tengo que grabar así Espera 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 un poquito Por favor Mirad Es de la mini Tiene las letras En como un lila Así con las cabecitas de mini En goma Y este también Se lo pondré Con las deportivas De la cos Y yo creo que estará guapísima Lo quedará súper bonito Y por último Chicas Os enseño Las legis Que es que estén ellos Taljas mías Así como un blanco roto Un beige Con las cabecitas de mini Engomadas Me parece súper súper bonito A la entrada del invierno Que no hace mucho frío Este se lo pondré simplemente Con la deportiva Y ya está Como vestido Sin nada Y cuando haga más frío Pues a lo mejor Se lo ponemos con esta legis De bajo Porque le va genial Mirad ¿Veis? Me queda muy bien Así que esto De momento Es lo que le voy a poner Para regalarle El vestido camisero Las legis Y la sudadera larga Las deportivas de la cos Que son súper súper bonitas Y el zapatillero La mochila Y el estuche Así que nada Lo primero que tengo que hacer Es envolverle Un papel de regalo Con este niño aquí Así que nada Vamos a envolverlo Me he quedado sin papel Para terminar de envolver Tengo otro Pero se ve que me lo dejé En el coche Como está el Raúl trabajando No puedo seguir envolviendo Así que nada Luego seguimos Terminando de envolver todo Envuelto estos tres Pero me falta La mochila Y el estuche Y me falta también Mirad que bonitas chicas Me falta también Envolver su zapatillero Así que nada chicas Luego seguimos Chicas de embutido Por ahora He comprado esto He comprado estos dos cartones De jamón Que caen Como 600 gramos 500 y pico 589 y 572 Más o menos Un kilo y pico De jamón Kilo 200 Luego cogí Este de mercadona Que cae medio kilo Este lo quiero poner En panecillos de mercadona Con tomatón tau Jamón y tomatón tau Y luego Este no sé si lo pondré Con queso filadelfia En sándwich Filadelfia Filadelfia Y Por aquí cogí Este de salchichón Y este de chorizo pamplona También cogí Una nocilla grande De dos colores Para los niños Para los ángeles Esta Y no sé Qué más cogeré chicas Ya iremos viendo Bueno chicas Pues nada Ya queda menos Son casi las 5 de la tarde Y tengo que ir a buscar el mural Y Y nada Voy a vestirme un poco Y Ya me voy a dejar De abajo a decorar Así que nada Luego nos vemos Mirad chicas Qué poco pelo tienen Vas a girar Me tienes que pagar Por ahí tenemos Aljima Corriendo pedacinas Mirad Mamá Mirad 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 mi sobrino Mirad mi madre Corrado de tomates Mirad Chasichón Jamón de yul Y chorizo Cenocilla Ya faltan los de jamón Con tomate Ya no pasa nada Mami Listo Ya creemos el El que nada Que ha visto la cabra Como que tenía la verdad Cuando se le podía poner la verdad Ah Ella no se sabe A todos Cómo se sabe Que no se sabe No puedo Cómo se sabe No puedo Venga 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 Tengo Venga 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 ¡Gualdalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdale! ¡Arabia! ¡Ayúdale desde ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sácalen con el sexo a la calle! ¡Venga! ¡Ayúdale, Arabia! ¡Arabia! ¡Ayúdale, Arabia! ¡Ayúdale, Arabia! ¡Ah, que se puede hacer la recena! ¡Ooooh! ¡Mira, mira qué contento! ¡Mira qué contento! ¡Alma recena! ¡Ay! ¡Ay! ¡De la niña! ¡De la niña! ¡De la de Maris! 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 ¡Ayúdale, Arabia! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Niña, no! ¡Te van a dejar de labio! ¡Arabia! ¡Arabia, cariño! Antes era la canolina, ahora cabía, ahora ya... ¡Vamos, encazota! ¡Ven a la Zaki! ¡Ven a la Zaki! ¡Ven a la Zaki! ¡El de Kichín! 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 ¿Son los tuyos? ¿Son los tuyos? El de su madre, pues Arabia, Arabia, ¿quieres uno? ¡Abre! ¡Qué bonito! ¡Ya está! ¡Es de su abuela! 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 De la amanecha 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 ¡Gracias! ¿Qué quieres, qué? ¿Qué quieres? A ver, dímelo. A ver, dime qué quieres, ¿Dietina? ¿Qué es usted? A ver, a escuchar, toma, a ver, a partir, no, a ver. ¿Es esa dieta? Mira yo. ¿Por qué? ¿No te suena, ya? ¿Venga, Ivana? ¿Venga, Ivana? Venga, venga, venga. ¿Eh? No lo sé. Te sacó. ¿Qué tal? Eso es Vanayses. ¿Van a sacar morros? ¿A los morros? Pues nada chicas Ya ha terminado el cumpleaños El manal está llorando como siempre Esto por aquí que se está cayendo Y nada acabo de fregar el suelo He hecho un desastre Acabo de fregar todo Y nada chicas Ha quedado muy bien la decoración de la niña Estaba guapísima Así que nada Ahora voy a ver Miren que guapa que está mi chica Pero tenía mucha vergüenza ¿Verdad cariño? Sí porque había mucha gente Y cuando ya se han ido Toda la gente me han empezado a escoger Me ha escogido los labios ¿Verdad? Tenía vergüenza Pero bueno estaba muy guapa mi niña Ha tenido un cinturón precioso de TikTok Así que nada os damos las gracias A todas las que hayáis venido a pasar un ratito con mi niña A acompañarla El segundo me lo voy a hacer de calor Vale Y nada Que os damos las gracias Y a todas las que nos estáis viendo A todas las que nos habéis visto en nuestro cumpleaños Así que sí mi amor ¿Has estado contenta en tu cumple? Sí Pero me da vergüenza Pero me da vergüenza Así que nada chicas Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Amén. Amén.